Arrancamos 2019 con las novedades editoriales. En Master Digital Ediciones estamos trabajando con un proyecto muy ambicioso. Ahora Luciano Iriarte nos va a comentar de qué se trata en la parte técnica. Pero la idea es que en base al éxito que tuvo Un Día en la Eternidad, en su segunda edición, vamos a trabajar, una idea de Luciano es, digamos, el libro Un Día en la Eternidad, hacer una edición para chicos ilustrada, infantil. La historia de las formas en su formato ilustrado para chicos. Y es un orgullo para nosotros y algo muy bueno que se logró es que las ilustraciones van a estar, digamos, trabajadas por Fabián Izquierdo. Fabián Izquierdo, que es el desarrollador del programa KISS en el Taekwondo ITF, es la persona que va a ilustrar y va a trabajar con los guiones de esta obra. Así que este equipo de trabajo que hemos logrado formar en Master Digital Ediciones nos llena de alegría y de esperanza para este catálogo 2019. Luciano nos va a comentar cuál es la idea inicial de este proyecto y bueno, después nosotros les vamos a pasar las novedades editoriales y para cuándo tenemos alguna idea de que este libro esté publicado. Hola, mi nombre es Luciano Iriarte, soy instructor de Taekwondo y además soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, escritor del libro Un día en la Eternidad, la historia de las formas del Taekwondo y es por esto que estamos haciendo esta nota hoy. Es un libro que salió en el 2011, ya hace unos 7 años y tiene la particularidad de que es un libro de historia, es un libro de historia coreana más precisamente, pero también es un libro muy práctico para el practicante de Taekwondo, valga la redundancia, donde tiene material de acceso a las 24 historias que conforman la bibliografía de los 24 tules del Taekwondo. En estas historias no solo pueden encontrar leyendas, mitos, tradiciones de la cultura coreana y asiática, sino también un poco la forma de pensar del oriental, su tipo de concepción del mundo, habla mucho de religión, habla mucho de filosofía, son conceptos que a veces los occidentales no tenemos muy en claro y está bueno tener esa mirada sobre el confucionismo, por ejemplo, o sobre filosofía que viene enraizada desde las épocas del budismo que se fue después difuminando por toda la península coreana y por toda Asia. A raíz del suceso que tuvo la primera edición del libro, para esta nueva edición estamos trabajando con la empresa Master Digital, con mi editor que es Darío Agostino, con quien hemos lanzado esta segunda edición muchísimo mejor, con un material de mayor calidad, la tapa, las páginas, un papel muy nuevo, con un fondo de un color muy, muy lindo que no cansa la vista, eso es lo que es la parte técnica, y en lo que es el contenido tenemos los prólogos de tres grandes maestros de la ITF, que la verdad me llenó de orgullo porque poder tener la pluma de estos tres maestros es algo inigualable para mí no solo como escritor sino también como practicante de taekwondo. Otra de las novedades que incluye el libro es un nuevo capítulo, el capítulo 25, que es la forma perdida del taekwondo UNAM, también fue mi tesis para Quinto Dan, es una forma que estuvo muy poco tiempo en el tabulario del General Choi, en el set de Chang Ho, y salió a la luz hace muy pocos años, realicé un informe y a partir de esta nueva edición es el capítulo número 25. Bueno, muchas gracias Luciano por tus comentarios, y la idea, la planificación de esta edición es un desafío muy, muy, muy importante porque la parte de ilustración es un desafío, Fabián Izquierdo tiene un expertise muy, muy bueno por su profesión, pero es un desafío ilustrar este libro con un formato infantil, y también trabajar en los guiones, porque digamos que explicar en un formato sencillo para un chico la historia de cada una de las formas es un desafío muy importante, pero bueno, armamos un, creo, un máster digital, un muy buen equipo de trabajo, y la idea es que estemos trabajando a toda máquina para llegar con este libro publicado para el Mundial de Alemania y que sea una novedad en Alemania 2019. Así que bueno, en las próximas ediciones de este ciclo, o de esta columna, vamos a ir informando cómo está desarrollándose esta idea, que sabemos de que no solo es una idea editorial muy interesante, sino que es necesaria para que los chicos de alguna manera empiecen a conocer qué hay detrás de los movimientos de la forma. Así que agradecemos fundamentalmente a los profesionales, a Fabián Izquierdo y a Luciano Iriarte, para, digamos, la conformación de este libro nuevo, que vuelvo a insistir, es un desafío muy importante, pero sabemos que una vez que esté publicado es un libro que va a ayudar mucho a los instructores de taekwondo a explicarle a sus alumnos infantiles el origen de cada una de las formas. Así que muchas gracias.